Muchachos y muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Freaky Townes, el podcast donde hablamos de cultura freaky, anime, videojuegos, ciencia ficción y cosas que no tienen ciencia ficción. Mi nombre es Jesús Torres y una vez más estamos aquí en el episodio número veinticinco ya de Freaky Townes. ¿Estás segura? Veinticuatro. Veinticuatro. Tenía que cagarla, chica. Juan Gutiérrez, basura galáctica y Jesús Torres, top cuatro comediantes de Guayma, Sonora, México, mi apá, claro que sí. El mejor youtuber de Hermosillo, sépalo. Y también, y también organizador de Otacurón, que ya tenemos fecha para los Otacurones. Manitas contentas, manitas contentas. Chan, 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 chan. Sí, sí, si les gusta este cotorreo, aparte hago comedia y bueno, y aparte hacemos comedia a otros compañeros de aquí de Hermosillo. Y tenemos un show de temática freaky que se llama Otacurón, que hay comedia, cosplay y perreo. Eso es lo que hay. Si a usted le gustan esas tres cosas... La trifecta de la destrucción se le llama eso. Trifecta perfecta, güey. La trifecta perfecta. La trifecta perfecta. Si a usted le gustan esas tres cosas y está en Hermosillo el 29 de abril, puede venir a El Otacurón, si es mayor de edad también. Sí, ahí está apareciendo el flyer, ahí a la diestra de mi compa el Vegeta norteño. ¡Wow! Ahí está el flyer, güey. Yo ando queriendo ir, pero este vato no me deja ser, güey. Yo le digo buen pedo, le digo, güey, yo puedo ser un juez de los... O sea, ya, claro, yo sé tus negras intenciones, cabrón. Pero no me deja ser, pues. No te voy a dejar ser, güey. No, ahí va a andar en Basura Galáctica. Como invitado y lo vamos a traer ahí en un rincón, así, su hermano. A ver. Viendo por una, así, por una pinche cortina, no más. A ver, si no me cobre, yo ahí voy. Sí, güey, como todo cobra, ridículo. Ah, todo bien. Sí, bueno, bueno, cállene para allá y ahí nos cotorreamos, nos echamos una cheve. Sí, sí, sí. Nos tomamos unas fotos si les apetece. No hay pedo enloquecerse. Recuerden que es más 18 porque es en un bar. La gloriosa Stage Bar. Sí, ya me pasó una vez, güey. Cuando, cuando fue... Ah, pues la primera vez que me subí al... Ah, sí, es cierto. La primera vez. Tú fue un morro, ¿no? Un chorillo. Sí, fue un morro, güey, que me quería ver, amiga. Sí, güey. Me pidió una foto nomás, pero no lo dejaron pasar porque es un bar. No, y deja tú. Yo lo topé y dije yo, pídenle la INE a este morro. Es que, no, se veía bien morrito, güey. Sí, se veía de unos 14 o 15, güey. Sí, sí, sí. Nada, digo, no sé qué hace cuánto fue eso, pero yo... Pero si ya eres mayor de edad, carnal, cállene, ahora sí. Sí, ahí voy a andar ahora sí. Ahora sí te van a dejar pasar. Nomás lleva la INE. La INE, si es que eres mayor de edad, ¿no? Si no, no. Si no, ya te pelaste la verdad. De preferencia. Y si llevas cosas ilegales... A la sorda. A la sorda nomás. A la sorda y cotorreamos. Y afuera está todo bien. Sí. Afuera está todo bien. Sí, y ahí está bien tranquilo, ahí el barrio ese. Ahí afuera del bar ese. Sí. A pesar de que es un bar bien problemático, acierta. No, la 5 de mayo. Ya está bien gentrificada la 5 de mayo, güey. Sí, güey. Ya está bien gentrificada, puta madre, güey. ¡Guau! Episodio 27. Güey, ¿estás seguro que es el 24? Ahí dice 22. Fue el último que subimos, güey. El que va a subirse el sábado es el 23. Entonces, este es el 24. ¡Bien helado! Ya quisiera que estuviera... El día de hoy vamos a hablar de personajes que nos caen mal de las series y películas. Ya sea porque no nos gustó el actor, ya sea porque... Personajes odiosos en general. Está cabrona o por alguna razón subjetiva completamente por la cual no nos hayan caído bien estos personajes. Ahí tenemos una lista, tanto Juan Gutiérrez, Persona Galáctica como yo. Y como yo di el intro, dese usted el primer paso, por favor. A ver, me tiro el primer paso, güey, del personaje. Un personaje que me cae muy mal, güey. A ver. Y que de forma casi unánime podría decir que a todos nos cae mal. Tokio. ¡Ay, güey! Es otro de pinche La Casa de Papel, ¿verdad? Tokio de La Casa de Papel. Pero es que este es especial, güey. Ok. Este es especial porque Tokio, güey, es un akirito, güey. Ajá, ok. Es la protagonista de La Casa de Papel, güey. Es con quien empieza la historia y es quien te va narrando la historia. O sea, como en una voz en off te va platicando todo el pedo. Con el centro español te va narrando de esta manera. Sí, 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 por supuesto. Ok. Pues Tokio, güey. Vale. Se supone... O sea, todos son especialistas en algo. Todos los que están ahí. Hay un vato que es especialista abriendo cajas fuertes. Hay un vato que es especialista en uso de armas, güey. Ok. De trampas, cerrados. Todo ese pedo, güey. Hay una morra que es especialista en falsificar, güey. Ok. O sea, todos tienen una habilidad para algo, güey. ¿Y Tokio es? Tokio es una pinche desmadrosa nomás que no le tiene miedo a nada. Es su habilidad. Es su especialista en el caos. No le saca. Sí, es que no le saca, güey. No le saca. Ok, ok. Esa es la habilidad de Tokio, güey. La entrona. Y es una pendeja bien hecha, güey. Válgamelo. Pues sí. Siempre todo... O sea, cuando todo ya parece que está funcionando, alguna pendejada hace esa vieja, güey. Por supuesto. Algo hace, hijo de su perra madre, como la odié, güey, en la primera temporada, en la segunda. Te voy a dar un spoiler, güey, porque la neta me dio un chingo de gusto, güey. Muy seguramente no lo voy a ver. Se murió Tokio a la verga en la tercera temporada, creo. La tercera. No recuerdo. Tercera o cuarta, güey. No recuerdo. Porque la vivió en como dos partes y tres, no sé qué verga. Ok. ¿Qué se creen? ¿Mapa? Entonces, un desmadre, güey. Entonces, esa, güey, la Tokio, güey, y cometía puros errores bien estúpidos, güey. Por ejemplo, cuando terminaron como de robarse el dinero y todo ese pedo, ya salió hace mucho. Ya de no haberla visto la pinche serie, güey. Si ya no la vieron es porque no lo quisieron. Ya de plano no les llamó la atención, no la van a ver. Bueno, pues se terminó robando el dinero y pues ya todos se desaparecieron, ¿no? Se fueron a una isla, güey. Entonces, se fue Tokio con su batito, al que quiere mucho, ¿no? El que era otro güey que conoció ahí de los malandrones. Ok, ok. A una isla desierta, güey. Ajá. No, pues sale la morra, güey, esta de que, ay, ya estoy aburrido de estar aquí. Ay, pues yo creo que me voy a escapar un ratito. Voy a ir a la ciudad a tirar el rol un ratillo, güey. Habla por teléfono, hace alguna tontería, güey. Y la terminan encontrando. Encontran al vato, güey. Se lo lleva, le ponen una putiza. O sea, lo interrogan, güey. Ok. O sea, le ponen una vergüenza por culpa de la pendeja esta, güey. Está mal. Esa fue la primera, la gran cagada. La primera gran cagada. Ajá. De esa. Porque ya había cometido otras, pero no tan culeras. Ok. Y así, güey, toda la serie, güey. Hay cuenta que fue, es la que le hacía segunda a Arturito, güey. Porque Arturito es el personaje más odiado de la casa de papel. Sí, me lo habías mencionado. Ajá. Pero Arturito es odioso porque el personaje está diseñado para que sea odioso. Ajá. O sea, de hecho, el pinche gran trabajo del actor, güey. Y lo hizo maravilla, güey. O sea, de verdad lo odié, güey. Y yo creo que es algo con lo que nos vamos a topar en este conteo. Sí, güey. Pero es que ese es el pedo, güey. Porque Arturito está diseñado para ser odiado, güey. Pero Tokio se supone que es la badass, güey. Es la protagonista. La chila, la que está de tirar chingazo. Y te cae más gordo que Arturito, güey. Es bien, es pinche enfadosa, güey. Está bien pendeja. Los tiene pa' nada. Abre el hocico para decir pura estupidez, güey. Si no aportan nunca nada a ninguna situación. ¿Y la ponen de narradora? Por alguna fucking razón. No entiendo, güey. ¿Tiene bonita voz? Sí. Ah, ok. Ahí está. La voz está bonita y está bien guapa, güey, obviamente. Ah, güey. Sí, sí. Ahí está. Eso es más. Está bien. No, no se la perdon. Si no tiene el pelo rosa, no se la perdon. Es el eye candy. Es el eye candy, güey. ¿Cómo no? No, no, no. Pinche vieja enfadosa, güey. Ah, qué la chingada. Me cae regorda, güey. Qué bueno, qué bueno que no terminó la serie viva, güey. Qué bueno. Ah, bueno. Está bien. Está bien, está bien. Digo, no tengo tanto odio. Sí, lo que están escuchando es que conozcan a Tokio. Seguramente van a decir, güey, concuerdo, pinche. Desde la primera temporada, por favor, cuando la arrestaron, que se hubiera quedado así, güey. Yo qué sé, güey. Que hubiera explotado la camioneta cuando la llevaban. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir con el siguiente. A ver. Este desde la mismísima serie de Los Muchachos, alias The Boys. The Boys. A-Train. El güey que corre muy rápido, que es... Bueno, el velocista de estos güeyes. Ah, que le pusieron otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Audaz. ¿El español? ¿Qué tal? Fue el doblaje del Salvador, güey. También tú, ¿por qué lo ves en español, cabrón? No mames. Pues, perdóname. Ay, bueno. A-Train, este hijo de la chingada, que desde los primeros minutos se nota que es un güey de la verga, cabrón. Sí, güey. Lo primero que hace es explotar a la novia del protagonista. Fue, fue... De hecho, gracias a él existe The Boys. Ajá. Sí, sí, sí. Huey y la asociación, toda esto, porque... Huey necesita vengarse de la muerte de su novia y la chingada que aparte no se hace responsable este cabrón en ningún momento. Y la asociación de Bong... Le encubre todo. Le encubre todo. Le tratan de dar una feria a Huey así nomás como si... Como si le hubieran atropellado un perro o algo así, güey. Y aparte es bien alzadito. Se mete un chingo de esta sustancia B para poder andar más rápido. Se vuelve dependiente. Y es un dolor de culo durante toda la serie, güey. Porque... Y aparte es bien pusilánime, güey. Siempre... Cuando no anda de alzadito, anda de que... Ay, no, es que no me comprenden porque soy negro. Y yo... Yo venía aquí a ser equipo. Yo tenía sueños. Y mi carnalito... Bueno, mi carnal más grande, pues sí es una persona bien de la sociedad. Y yo no puedo serlo porque estoy bien pendejo, güey. O sea... Me cae gordo este cabrón, güey. Porque no hay un punto que de verdad tenga esta como... Como... Es una lucida. Sí, no hay un punto de reconciliación con el público. Que tú digas... Porque de repente como que lo calman tantito. Y como que lo hacen ver como que sí quiere volverse alguien de bien. Hay una parte... Hay una parte en la que sí se termina... Que fue la única parte, la única escena en la que sí me gustó. Que fue cuando vengó a su hermano. Sí, o sea, estuvo bien. Que le pone una rastrada y ya todo lo demás... Pero aún así ya con su hermano como decirle... Eh, a huevo, carnal. Te vengué. Y su hermano de que... Güey, pendejo. Yo no quería que hicieras eso, güey. Yo solamente quería que... Que te pusiera las pilas, güey. Y que hicieras algo bien por la comunidad. Y que te dejaras de mamadas con Bong. Y el otro... Sin ningún tipo de argumento ni nada, güey. Se va, güey. Y hace lo que hace en casi toda la serie. Irse. Eso es todo lo que hace. Pero lo bueno, el castigo que le dan... Ya ves que le truena la coraza después de... Y le dan el corazón del güey que mató, güey. Y le dan el corazón del pinche racista este que mató, güey. Y qué bueno. Qué bueno que alguien tan mierda tenga ese destino tan mierda, güey. La verdad sí me cae bien gordo, güey. Bien, bien gordo que me cae. Y habla bien de la actuación de este cabrón. Sí. Que... A ver, porque... Sí, te lo refleja. Sí, hay que dejar en claro algo, güey. Cuando un personaje... O sea, los personajes cuando están bien interpretados... Si el personaje está diseñado para caer mal... Y de verdad te cae mal, güey. Es porque el pie es un pinche actorazo. Lo está haciendo de maravilla, güey. Está interpretando chingón su papel. Sí, güey. O sea, de verdad te está cayendo mal el actor, güey. Pues el personaje. No toco al actor en ningún otro papel. Sí, por eso, pues. Pero ya ves la foto del actor y te... Como que te... Te despierta el corajito. Sí, sí. Te retorres el hígado tan disto. Ah, tú eres el hígado. A-Train. A-Train es el primer. Ok, bueno. Buen inicio. Voy con mi segundo, güey. Yo traigo a... La Vernia. Ah, verga. ¿Te acuerdas de La Vernia? Te estás almureando, verga. Te pones de La Vernia. Vete a La Vernia. Es que es la que... Es verga que tiene hernia. La Vernia, güey. Era la jefa de Francis, güey. En Malcom el del Medio. Entonces, ¿te acuerdas cuando vivía Francis en Alaska? Sí. Y que tenía una jefa que era bien pinche enfadosa, hija de su perra madre, güey. No me acordaba, güey. Me callaba gordísima esa vieja. Siempre que salía en cámara, güey. Sí, güey. Ah, güey. Ya la quería cameca en algo porque salía la vieja esa, güey. Me callaba bien gorda, güey. Ok, sí, cierto. Que justamente era como una... Era como una white trash, pero que sí logró conseguir como crear algo, güey. Sí logró tener como su tienda, su restaurante, su lugar acá, güey. Pero no fue a ser mierda. Sí, pero sigue siendo una mierda de persona, güey. Era odiosa más no poder, güey. Para empezar, güey. Porque a mí me cae la gente gritona, güey. La gente escandalosa, güey. No, la repudio. Me caen en la punta de los huevos, güey. Ok, ok. Me caen muy mal, güey. Entonces, pues esa vieja, güey. Es la pinche encarnación de la persona ruidosa. Que no es capaz de argumentar su... ¿Sabes? De defender su punto hablando, güey. Sí, güey. Solamente grita. Gritando y amenazando, güey. Sí, sí, sí. Y... Ay, Dios santo, güey. Cómo me cagaba. No, aparte está bien fea. Le dije a su puta madre, güey. No, mames. Güey, es que una persona... ¿Cómo decía? Por ahí decía... ¿Quién decía, güey? Algo así de que... Esta persona es lo suficientemente bonita para ser mamona. Ah, ok. Sí. O este güey es lo suficientemente guapo para ser mamón. Sí. Este otro no. Así, güey. Hasta cuento. O sea, sí se lo dejas pasar a alguien que sea de buen ver. Pero a alguien que, aparte de feo o fea, es mamón. Es como una balanza, pues. Sí, sí, sí. Mientras más guapo te tolera, que seas más mamón. Sí, definitivamente. Entonces, mientras más fea, más chíete. El Franco trae un beat así, más o menos, de que dice... Güey, si estás gorda y fea, güey, tienes que traer dulces en la bolsa, güey. Sí, o sea, si estás feo, no te hagas mamón. O sea, no tienes ese derecho. Sí, güey. Vuelve a tu comediante, güey. Sí, exacto. Haz un podcast a cada de sacos. Hazte buena onda. Inténtalo. Échale ganito. Vuelve. Yo tengo a mi señora aquí por puro carisma. Yo ni guapo ni con dinero. Así que yo sé que ella sí me ama. Eso es amor verdadero, güey. Eso es amor de verdad, güey. Está bien, está bien, chingón, güey. Ojalá, ojalá al rato encuentre el mío. O sea, que no, que no, que no me pida hijos nomás y ya todo bien. Ya, correcto. Hay mucha gente que ya no pide hijos, eh. Ah, pues ojalá. Bueno, aunque a tu edad ya los trae. No. Sí, que tienes casi 30. Yo conozco a de ellos más grandes que yo. Ah, bueno, pues algún día. Algún día. Algún día, algún día. Ok. Ahorita estamos concentrados en hacer dólares. El dólar, dólar, bill, yo. A ver más. Mira, este no sé si cuenta como trampa porque no es parte de la ciencia ficción, sino es un personaje real, pero es un güey detestable de madre. O sea, persona que vive. Que vivió. A ver. Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, güey. A ver. Luis Rey, el hijo de su perra. Yo no la vi, güey. Yo no la vi, güey. Pero sí veía que cada vez que salió un episodio nuevo se ponía a traer un intopi en Twitter, güey. No mandes, cabrón. Qué odioso y qué gente tan de la verga era este vato, güey. Si era la mitad de lo mierda que lo interpretan en la serie de Luis Miguel, güey, a como era la verdad, güey. No me imagino, cabrón. Este cabrón, pues, fue un músico español, la chingada, papá de Luis Miguel y aparte pues fue su manager y parte del management de él. Entonces este güey vio que su hijo tenía talento y lo fue presionando, presionando y presionando y jalándolo. Este güey lo tenía a horas forzadas, güey. Este cabrón siempre lo empujaba. No en el sentido de que mejorate, sino de que haz más para que yo gane más dinero, pues. Ah, o sea que lo tenía como su máquina de dinero. Sí, sí, sí. O sea, era de esos papás del entertainment que se chingan al hijo, pues. Ah, pues hay varios casos así de mamás, güey, que tienen a sus hijas practicando danza. El papá de Britney Spears, la mamá de Gloria Trevi. Y ahí te puedes ir con una lista bastante larga, ¿no? Algo montón, güey, sí. Pero así de casos así muy puntuales. Por ejemplo, el papá de Britney Spears también era súper de la chingada, güey. Hizo todo lo posible para que Britney no tuviera como esta... Como que le hicieran ver que estaba mal de la cabeza para que ella no pudiera tener acceso a su dinero y sus cosas, pues. Ah. Ahora, Luis Rey no llegó a tanto porque, pues, eran otros tiempos, pero a Luis Miguel lo traía así desde morrillo, güey. Y hazme dinero. Y canta. Y llega esta nota. Ah, andas cansadito. Ahí te va un pase, padre. Jálase un pase, güey. Bestia, güey. Está documentado ese pedo, güey. Y obviamente con su... Bueno, al menos en la serie sale la expresión. Coño, amigo. Y para todo, güey. Se sospecha que ese cabrón desapareció a la mamá de Luis Miguel en la vida real. No nomás en el documental. No en el documental. La serie de Luis Miguel. La serie de Luis Miguel. Se hace ver como que... Como que este güey tuvo mano directa en que se desapareciera su mamá. Y en la vida real, pues, también se sospecha aunque no se tenga pruebas muy fehacientes, ¿no? Y es, o sea, un vato de la verga, güey. Creo que le chingó, no sé qué derechos de una... De unas canciones a Luis Miguel, güey. Le daba prostitutas para que ya tuviera más testosterona y le cambiara la voz por fin. A voz de hombre. O sea, puras mierdas bien zarras, cabrón. Bestia, güey. Y este actor, que ahorita se me escapa el nombre, que también le hizo de Cantinflas en una película, güey. Lo interpreta buenísimamente, güey. De manera que odias a Luis Rey, güey. Digo, odias, güey. O sea, llegas así, es que, cabrón. ¿Cómo existe una persona tan nefasta? Interpretación 10 de 10, güey. Sí, sí, sí. 10 de 10. Se me olvida, es un actor español, güey. Se me olvida su nombre. Pero interpretación 10 de 10, güey. Tiene un final... No es ningún spoiler, porque pues ya se lo... En la vida de Luis Miguel. Exactamente. Tiene un final, pues, le da cáncer. Y Luis Miguel le da la espalda. Así que se muere el vato en el olvido por ahí. Medio queriendo regresar a la vida de Luis Miguel en algún momento. Pero pues Luis Miguel le dijo, ¿sabes qué, carnalito? ¿Sabes qué, jefe? El daño ya está hecho. Ahí estuvo. Váyase con su cáncer para allá. Abrase a la verga. Y se fue el señor a la verga. Y se quedó solo. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Se lo merece, güey. Sí, sí, sí. Qué bueno. Cada quien cosecha lo que siembra. Exactamente. Exactamente. Lo dice hasta la Biblia, Luis. ¿Ah, sí? Sí, lo que el hombre siembre, eso cosecha. Vamos ahí a la verga. ¿Versículo qué? No me acuerdo. Ah, lo que es muy verguilloso. Creo que salmos, ¿sabes? Salmos. Ah, ni idea, güey. No sé nada de la Biblia. Bueno, sí sé, pero... Ok, bueno. Pues yo voy con mi tercero, güey. Vamos ahí. Mi tercero, güey. Su personaje que es gracioso, güey. Pero me cae mal, güey. Porque es un pinche traicionero desleal, hijo de su reputis. Ok. Ok. Popeye Saavedra. Popeye Sangre por Sangre. ¡A la verga! ¡Lotro dama! Ey, Cenicienta. La carne blanca no está en venta. Parece que estás trabajando y la medianoche está muy cerca. Me sé los diálogos de la B... Güey, yo no me sé los diálogos de Sangre por Sangre, pero sé de gente que sí se los sabe. Así toda la pinche... Yo me sé muchos, muchos diálogos. Me gusta mucho. El del chonchón y la chingada, ¿verdad? ¡Órale! ¡Dame tu chonchón! ¡Chonchón! ¡Ah! ¿Quieres que te viole? ¡Bestia, güey! Ya vi. Se ve el color de tu mole, gamacho. ¡Lerga, güey! ¡Qué personaje tan nefasto! Era odioso como hija de su pinche madre, güey. O sea, para empezar, güey, quiere presionar a Miklo en corto. O sea, lo va conociendo, pene, y ya le quiere dar crá en el culero, güey. Sí, sí, güey. Mal pedo, güey. O sea, dice, no, señor, toma unos cigarritos y la es, Simón, la chingada. Ya cuando lo quiso apuñalar, literal, lo apuñaló, de hecho. Sí, sí, sí. Le pegó un filerazo acá en el pecho. Luego, al rato, como que ya lo dejan libre, güey. Y al vato se andaba chingando el dinero, güey, del Miklo, de en apuestas y no se quema más, güey. Y luego les puso el dedo también cuando quisieron asaltar la furgo, güey. O sea, es un pinche cagarla tras cagarle el palo a Miklo, güey. Sí, es un dolor de culo constante. Sí, es un vato envidioso de a madre. No, y aparte tiene una pinche cara de maníaco que no puede con ella, güey. Sí, güey. Y luego la forma en la que tenía de hablar, güey, porque se creía como el más jefe acá, el chingón. Pero no tenía, o sea, no tenía la... ¿Cómo se dice? ¿El rango? No la personalidad, güey. Ya ves que la gente que es líder, que tiene sangre de líder, tiene como un cierto porte, una cierta... Sí, sí, sí. Un cierto estoicismo, ¿no? Sí, o sea, se nota, pues. Sí, pues. Y este vato como que la quería jugar al jefe, güey, pero era un pinche lamebotas de lo peor, güey. Sí, pues, el clásico, el que es el hocicón de la bola. Ándale. Ni de pedo. El hablador, el hablador. Ni de pedo es el más alto en el rango ni nada, güey. Es de los achichincles, pero ya por estar en la bola se crea el más verga. Sí, vale. Alucines, lo dicen por ahí. Ándale, ¿es un alucín? Pues ese era Popeye Saavedra, güey. Popeye Saavedra... No me acordaba de ese día. Por culpa de ese, güey, mi compa Miklo perdió la pierna, güey. Sí, cierto que era mochín. Porque ese vato puso el dedo, güey. Y, pues, su camarada, pues, dijo... Güey, soy policía, tengo que cumplir con mi deber, güey, chavo. No te voy a matar, pero la neta, pues, discúlpame, vas a perder la pierna. A la verga. Y le pegó un tiro a su compa, güey. De no haber sido Popeye Saavedra, güey. Miklo se habría robado todo el dinero de la furgo, güey. Se hubieran ido a toda madre. Pero igual, spoilers, Miklo también traiciona al mero vergas de la onda, ¿qué no? Sí, pero... O estoy confundiendo luego de película. No, no, sí, sí, sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí lo traiciona, pero lo hace como con respeto. Como de, güey, ya estás viejo, güey. Traición es traición. Sí, pero o sea, pero es que ya estás viejo, tus ideas ya no van con este pedo, güey. Es como, dile eso a Judas, güey, ay. O sea, que... Pero es diferente, pues. No, no, no. Es diferente. Lo de Popeye es de mal pedo, pues. Sí, sí, sí. Lo de Popeye es de mal pedo nomás por envidioso. Lo que hizo Miklo lo hizo para su raza, pues. O sea, porque este vato no se atrevía a tomar las decisiones que tenían que tomarse. Y dijo Miklo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el lugar de este vato y se va a hacer aquí y aquí vamos a mandar a nosotros a la verga. Sí, me acuerdo mucho de esa última escena. Se empezaron a apuñalar a todo mundo, güey. Sí. Se cargaron a toda la casa y se volvieron dueños de la cárcel. Se pone benzarra al pedo, güey. Sí, 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 me acuerdo. Larguísima Blood in, Blood out, güey. Sí, duran como tres horas y cacho, güey. No, casi cuatro duras, güey. A la verga. Solo tres horas y feria, güey. Pero la verdad no mames, se me va a verguisa, se está bien chida. Sí, yo me acuerdo de haberla visto una vez así. La he visto como dos veces en la vida. ¿Está en YouTube? Sí, sí, sí. O sea, en cualquier lado lo puedes encontrar. Pero me acuerdo así. La empecé a ver de mera chingadera, güey. Creo que así fue de que estaba el Golden, después de lo chido. Si ustedes son de mi edad sabrán. Y luego empezó una película. Y yo, a ver, ¿qué es esta película? Y ya, sí, sangre por sangre, cara. Toda me la chuté. Así, toda me la chuté. Me perdí dormiendo como a la una de la mañana, ¿sabes? Buenísimo, buenísimo. Está chile, está chile. Gran película, güey. Bueno, esa es mi tercero, güey. Popeye Saavedra. Perfecto. Ahí te va mi tercero, entonces. Es uno de los seres más odiados y despreciados del mundo medieval de fantasía, güey. Ya me imagino, güey. Desde el universo de Game of Thrones, güey. Por supuesto. Geoffrey Baratheon, güey. Tenía que aparecer Geoffrey, güey. Inche, chamaco, insoportable, hijo de la... Inmamable, güey. Este cabrón, güey. ¿Haz de cuenta agarras un mi rey de los chiquillos, güey? Así de esos morritos que van en colegio, que su papá es político de alguna mamada o algo así, güey. Y el morrillo se quede poderoso. Y agrégale que este güey sí era poderoso, de verdad. Porque eventualmente se vuelve el rey por la muerte de su padre. Sí. Y se vuelve de la chingada al cabrón, güey. Un megalómano, ¿cómo se le llama? Un megalómano, caprichoso, berrinchudo, abusador, acosador, asesino, torturador, psicópata, sádico. ¿Qué más le quieres agregar, güey? Y era un morrito de qué, 12 años, 13, 14, algo así, güey. ¿Por qué tenía? No sé, güey. Sí tenía como 14. Bueno, pon tú el actor que sí, pero no sé si Geoffrey Baratheon. Creo que sí tiene 14 años. Pon tú. En 14 años ya, insoportable el cabrón, güey. O sea, matando gente a diestra y siniestra, traicionando la confianza de Ned Stark y degollándolo en frente de todo el mundo. A pesar de que habían dicho que le iban a perdonar, güey. Abusando de Sansa, golpeándola incluso. Sí. Agarrando una meretriz ahí de práctica de tiro con Ballesta, güey. O sea, ese cabrón, güey. O sea, era el dolor de culo del de todo Westeros a la chingada, güey. O sea, hasta el enanito este, ¿cómo se llamaba? Tyrion. Tyrion era. Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. Ah, pues el Tyrion era el único que cuando aparecía en escena junto a Geoffrey. Se lo cacheteaba, güey. Yo decía, güey, por favor, ponle un putazo, güey. Y sí se lo ponía, güey. Cada que podía. Cada que podía. Le decía, no, que no sé qué. Se va a hacer lo que yo digo. Pule, ponle un cachetajón. Y luego lo guardas acá como queriendo atacarlo. Le dieron, hey, no puedes golpear al rey. No, no, no. Estoy educando a mi sobrino. Sí, sí, sí. Hacte a la verga para allá, perro, no te incumbe. Sí sabía, güey. Sí sabía por dónde meterse, güey. Sí. Pero al final de cuentas también se lo jodían a Tyrion, güey. Gracias a ese tipo de comportamientos que lo mandan a pelear en Blackwater y casi lo matan y le hacen la pinche cicatriz en la cara y todo eso, güey. La sobrevive porque es Tyrion y es vergas, güey. Sí, pues te destruya, güey. Sí. Y muchas cosas pasan por culpa de este pendejo y afortunadamente también tiene un final trágico el vergas. Y bien chingón, ¿no? Y bien chingón. Que es que le envenenan a la chingada, güey. Se muere frente a todos en su fiesta, güey. Qué escena tan hermosa, cabrón. Sí, güey. Todo el mundo. Estoy seguro que todos aplaudimos ese día, güey. No mames, sí. Yo me paré el asiento, güey. Sigue a huevo, güey. Y el tipo, oh, oh, todo morado, saliendo de la espuma. Sí. Obviamente... Está todo bien contento. Obviamente su tío papá se emputa, que pues no era... Su papá no era Baratheon, su papá era el hermano de su hermana. Pues entonces se emputa y busca a la culpable y la logra encontrar y también la envenena. Pero eso no quita que Joffrey Baratheon, el muy hijo de la chingada, se murió envenenado en frente de todos. Por fin. Por fin. Por fin. Así fue un... Sí, güey. Ah, güey. Así. Gracias. Gracias al veneno. Había bastantes personajes muy odiosos, pero el más odio yo creo que sí era... Sí, por mucho, güey. Por mucho, por mucho. O sea, sí le puedes agregar Cersei Lannister. Yo sería gracioso. Jaime Lannister. Le puedes agregar este... La mamá de los... De los... Ay, de los del norte. ¿Cómo se llamaba esta vieja? Esta... Ay, la que la matan en la Red Wedding. La... La esposa de Ned Stark. Ah, la vieja. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero pues esa señora también me caía medio gordilla. Era medio insoportable. El... ¿Cómo se llama el... 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 El Bolton. Sí, Bolton. El de la... De la Guerra de los Bastardos. Sí, 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 sí. Sí, también era muy paciente. Ese güey, hijo de la... Sí, sí, sí. Cómo lo dié, güey, ese güey. Sí, güey. Pero... No, no, no lo voy a justificar ni nada, pero como que entendías que estaba más tocadón el vato este, pues. O sea, es... Joffrey lo hacía porque le parecía divertido, güey. Ajá, por ojete así nomás. Por culero, güey. Sí, 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 sí. Este vato porque estaba mal de la cabeza. Sí. El Bolton, güey. Sí, ambos estaban mal de la cabeza, pero Joffrey más fue... Es más por la crianza que tuvo de que, ah, tú vas a ser el rey y tú... Sí, lo criaron mal. Tú puedes todo. Sí. Tú lo puedes todo. Así, todo, todo, todo lo que tú quieras tú lo puedes hacer. Y pues se fue la chingada. Entonces críen bien a sus hijos para que no sean como Joffrey Baratio. Porque si no lo ven venenar. Sí, si nos van a envenenar, güey. Así como perro, güey. Sí, le van a la salchicha con un vidrio molido o algo así. Ay, no, qué pinche gente. Pero sí, Joffrey Baratio fue mi tercero. Bueno, vamos por las menciones honoríficas, güey. Sí. Yo traigo tremenda mención honorífica aquí. A ver. Que... Que no es que sea odiosa el personaje, güey. Pero a mí me cae mal. O sea, nunca me terminó de caer en gracia, güey. Rey Skywalker. Ah, mira. Yo aquí también traigo un Skywalker. Rey Skywalker, güey. No logró mal. No me gustó pa' ni madres, güey. Ok. Me cayó mal en todos los aspectos. Sí. Es que le falta mucha chispa a la actriz esa, güey. Sí, porque... O sea, todos los personajes de Star Wars tienen algo que los hace brillar, güey. Sí, sí, sí. Todos tienen, yo qué sé, o... Yo qué sé. Está Yoda, güey, que es su pinche nano verde súper sabio. El súper sabio. Bien poderoso a la verde. Sí, pues está Anakin, que pues es el más malo de todos, ¿no? El más poderoso también de los Sith. Bueno, yo ahí tengo algo que decir por ahorita. Palpatine, güey. Está... Dorsidius. Está... Está el güey este del sable morado, que es el único que tiene un sable morado. Ah, está bien claro. Todos tienen algo que los hace destacar, güey. Todos tienen algo. Window. Master Window. Sí. Todos tienen algo, güey. Ahsoka, güey. Que el... Ahsoka Tano. Sí, Ahsoka Tano que tiene la especie de 3C. Y aparte usa dos sables, güey. Sí, y todavía se desarrolla más dentro de otra rama del... Del yadaísmo, una mamá así. Sí, 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 sí. Ajá. Pues si salen de Mandalorian también. Se pega un tiro, se pega un tiro con mando. No sabía. Mira, bueno, voy a seguir viendo Mandalorian. Es que me quedé como en el sexto episodio. No, sí, ya casi al final se pega un tiro con... Más spoilers, pues. Se pega un tiro con Ahsoka. Órale, qué loco. O sea, se vuelven amigos, ¿no? Pero... ¡Ey! No me estoy dando más spoilers, perraga. Pues si ninguno de los dos son malos, güey. Es obvio que van a ser amigos, pendejo. No es cierto, no es tan obvio. Ok. Vérate, güey, si te voy a ir. Ah, perdón. Ok. Rey Skywalker, güey. Pinche humor insípida. Sí. No tiene cariño en su mapa nada, güey. Ajá. Todo su guión es una pinche incongruencia, güey. Todo el guión de Rey Skywalker, güey. Es que... Pon tú que... Casi todos en esa última trilogía son bien insípidos, güey. El piloto me caía bien. Sí, sí. El que interpreta... El que interpreta... Isaacs. Sí. Ese güey... Está chilo. Está chilo. Y el negrillo también. Sí, güey. Que antes era un Stormtrooper. Un Stormtrooper. Esa dupla está chila. Sí, güey. Sí. Pero de ahí en fuera, güey... Pues sí son insípidos todos, güey. La neta. O sea, el pinche... Ben Suolo es bien emo. Y eso es todo su rollo. Esta morra es bien emo. Es bien insípida. Que también es todo su rollo. Y ya todos los demás, pues... O sea, no te terminas encariñando con él como... Con ella como te terminaste encariñando con... Con Lucas Skywalker. Con Luke, güey. Con Anakin incluso, güey. Con Han Solo. Con... O sea, con muchos... Con pinche... Qui-Gon Jinn. Con Obi-Wan. O sea, con ellos te encariñas un chingo, güey. Sí, güey. Hasta Jar Jar, güey, te hizo reír alguna vez. No, Jar Jar Binks, no. Ya le... Prefiero a Jar Jar que a reír, güey. La neta. Híjole. Porque Jar Jar... O sea, Jar Jar era odioso. Jar Jar Binks... El asunto es que trataron de hacer el... El comedic relief, pero... Pero lo... Lo pusieron demasiado, güey. Pero es que, güey... Hay una parte en la película, güey... De donde sale Jar Jar, güey. Donde Jar Jar salva la misión, güey. Pero de una manera bien pendeja. Sí. Pero está Sheila, güey. Sacadísima del culo. Sacadísima del culo. Y Rey, güey... Rey... ¿Por qué gana las... O sea, güey... Porque es la protagonista. Es que son demasiadas conveniencias para Rey, güey. Sí, sí, sí. Es que no brilla para nada. Justamente porque el guión lo opaca culerísimo, güey. Está lleno de conveniencias el guión, güey. Sí. Sí, es que... Ah, convenientemente era la nieta de Palpatine. Ah, convenientemente... ¿Cuál es la fuerza? Ah, convenientemente... Sin que nadie le dijera nada. Aprendió a dominar la fuerza. Sí, sí, sí. Incredible. Sí, man. Sí, estoy ahí. Estoy ahí contigo, pero... Pero, por ejemplo... Mi segunda mención honorífica... A ver... Es Anakin Skywalker... Específicamente el del episodio 2. La guerra de los clones, güey. Ah, que la hace de... De pastilla ticoceptiva. Ah... La hace de que... Ah, no me gusta la arena. La arena es... Es muy... Dura. Mmm... Te da más una manzana. Es como que, güey... ¿Por qué no haces algo, hijo de la chingada? Despierta. O sea... Me daban ganas de sacudirlo así... Actúa, hijo de la mierda. De la chingada. Ay, no. Completamente de la chingada. La parejita esa de Padme Vidala... Y Anakin Skywalker... Me da mucho cringe... En general... Durante esa película, güey. Sí. Y ahí afuera, pues... La última escena de la pelea... Ahí en el pinche coliseo raro. Eso está chilo. Pero... Todo lo demás es como que, güey... Qué huevada. Y esa sí es culpa del actor. Es el pedo, güey. El actor sí... O el guión... O la mezcla de los dos... Nomás no quedó bien, güey. Y sí da una hueva terrible... Anakin Skywalker en esa película, güey. Ya en todas las demás... Pues ya sabemos... Ah, Darth Vader... Y luego cuando se corrompe... Y todo de la chingada... Blablabla. Ahí ya está bien. Pero en la dos... Es como que... Cabrón, ya cállate... Y que siga la siguiente escena. Así. Así lo sentía. Por favor, ya... Lo que siga, güey. ¿Cómo se la adelanta esta mierda? Sí. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Que se adelante, que se adelante. Madie, 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 Madie. Ahí está. Ahí está Obi-Wan. Ok. Ok. Ya sé cómo lo usables ahora, Alex. Sí, va. General Kenobi. ¿Alónde? Ah, no. Es al revés. Pero sí. Ahí quedaron nuestros personajes... De series y películas más odiados. Los que más odiamos nosotros, ¿no? Porque de eso va. Esto es súper subjetivo esto. Subjetivo de madre. Aquí no hay objetivismo ni nada. Váyanse a otro lado con objetivos. Sí. Ustedes pueden dejarnos en los comentarios... Cuáles son sus personajes... Que odian de alguna serie o de alguna película. Incluso de la vida real también. Porque hay varias personalidades, güey. Ey, Luis Rey era de la vida real. Sí, pues Luis Rey. Es que en la vida real hay mucho ser muy odiado, güey. Sí. Como los Rockefeller, por ejemplo, güey. Ah, mira. Ya lo vamos a meter en este tipo de teorías, güey. No, no. O sea, son muy odiados. Pero más que eran con judíos, güey. Toda la familia. La gente antisemita sí se pone muy así con los Rockefeller. Pero bueno. Por estafador. Ok, la verdad. Sí. Si se abre el monopolio del carbón, pues. Sí, sí. Pues sí. Estoy tratando yo de desafanarme de este tema y tú te quieres seguir metiendo. Pues sí, pinche Rockefeller. Bueno. Ok, vamos con la siguiente sección. ¿Cuál toca? Bienvenidos a todos ustedes. Güey, perdón. A la sección donde todos los escritores, directores, mangakas y dibujantes de mierda le tienen miedo. Les no quieren estar aquí. Y en el banquillo de los acusados el día de hoy. Hijo de su chingada madre. Cómo te odio por haberme hecho ver esto. Inhumans. Los inhumanos. A la verga, güey. Qué cosa más horrenda, güey. Hijo de la chingada. No sé cómo le hicieron, cabrón, para darle luz verde a esto. La neta, güey. No sé en qué momento alguien en edición dijo, sí, se queda. Se ve chingón, güey. No entiendo, güey. Mira, empecemos por lo básico. Inhumans es del universo Marvel. Son unos güeyes que fueron creados por los Kree. Esto es el canon de los cómics. Sí. Por los Kree. Desde unos neandertales. Y luego los empezaron a hacer algunos experimentos genéticos. Y de repente dijeron a los Kree. Nah, ya no. Y se fueron a la chingada. Pero estos güeyes quedaron como unos humanos más avanzados. Aparte del Homo Sapiens. Desarrollan una civilización muy chingona. Y una ciudad que se puede mover. Ya se llama Atilan. Para que no los estén jodiendo si los encuentran. Sí. Porque los cazan los otros humanos. Sí, porque los humanos somos una mierda. Y si vemos algo diferente, lo queremos matar. Punto. El miedo colectivo nos hace hacer pendejadas. Somos bien merdas. Y hay una chingadera que se llama Niebla Terrarian. Terracian. No sé qué chingados. Que si la inhalas, te hace cambios genéticos. Y te vuelven súper poderoso. O con alguna deformación bien loca. Dependiendo. Sí. Y de ahí se genera la familia real. Que está Black Bolt. Que es un ser súper mega poderoso. De amadres. Aparte, con su voz puede destruir países enteros con un grito, güey. Medusa, que es su esposa y la reina. Que tiene un pelo muy chingón. Que puede manejarlo como si fueran brazos así de Doctor Octopus. Sí. Y puede estar casi tan fuerte como el acero. Carnac, que no tiene poderes en sí. Pero tiene la habilidad de encontrar la debilidad o el punto débil en gente. Estructuras y planes. Y otros personajes. Porque ya se me van. Entonces agarras toda esta historia muy chingona. Todo este setup bien vergas. De personajes bien chidos, güey. De personajes bien chingones. Y personajes del canon de Marvel importantísimos, güey. Sí. Y te limpias con eso. Haces una cacota así de aquellas. Sí. De esas líquidas. Haces un monumento. Así. Así, güey. Pero con caca, güey. Ajá. Un mojonzote de esos. Sí, güey. Y agarras la franquicia. Y te la pasas así por el culo. ¡Ah! Soy chingada madre. Y obtienes la serie de Inhumans, güey. Donde nerfean a todos por alguna pinche razón, güey. O sea, todos son súper poderosos. Todos son una fuerza de conquista. Y a todos los nerfean a la chingada, güey. Los vencieron con pistolitas. Hay un güey que se llama Tritón. Que es súper poderoso. Y la chingada. Que es como un Aquaman. Pero pues tiene la piel verde. Y la chingada. En la primera escena lo matan. En la primera escena. Primerísima escena. Creo que no está muerto. Bueno, bueno. Pero igual. Porque yo sí soy profesional. Yo vi tres episodios. Bueno, vamos a hacer el pequeño paréntesis de aquí. El primer episodio de Inhumans dura una hora veintidós. Lo conté. Mira, espérate. A ese güey el que aparece cuando empezamos a ver la serie, ¿no? Cuando empecé a ver el primer episodio, güey. Viene persiguiendo una morra, güey. Que tiene ojos como de tigre, ¿no? Que a parecer es una inhumana. Que desarrolló como habilidades de felino, ¿no? Sí, porque se empezó a colar el material este Terracian por algunas aguas. Y se activó con los genes de... Sí, bueno. Pues esta morra la van correteando, güey. Unos cazadores, güey. Unos mercenarios, no sé. Tres vergas con pistolas. Sí, se topa con este güey, con Tritón. Tritón, ajá. Se topa con Tritón, güey. Y ahí le dicen, no, que vente, que somos de los... Que somos nosotros, debemos estar unidos. Son los tuyos. Sí, eso. Se quita esa madre, güey. Se ve. Hijo de su pinche madre, güey. No había visto nadie tan mal maquillado desde Paquita en el barrio, güey. Güey, he visto mejores maquillajes en el carnaval de Guaymas. Te lo juro, güey. Güey, he visto Drag Quiz mejor maquillaje que esa mamada, güey. Porque se supone que es un BFX acá super chingones de Hollywood, güey. De la verga se veía esa madre, güey. El pícoro de la película de Dragon Ball Evolution se veía mejor, güey. El pícoro de Atrean Marcelo se veía mejor, cabrón. Ese verga nomás lo pintaron todo verde. Le pusieron aquí una crestita y ya, güey. Váyanse a la chingada. Está de la vida. Es de millones de dólares en la pinche producción. Horrible, güey. Pinches estúpidos, güey. En algún momento llegué a dudar si la producción era de Asylum, güey. ¿De Asylum? De Asylum. Es una de estas de cine. Es una productora de películas. ¿La de los videojuegos? No, que produce películas que son como parodia de películas que existen. Por ejemplo, existen Pacific Rim, por ejemplo, güey. Los Titanes del Pacífico, güey. Ajá. De Asylum lanzó meses antes de que se estrenara Pacific Rim, Titanes del Atlántico. Está bien, nojetes, esas películas, güey. Verga, güey. No, no los tocaba, güey. Es como su esquema de negocios, güey. Hacer películas como copias de otras franquicias. Para que la gente se confunda y los vea y los compre. Sí. El negocio es ese, güey. ¿Por qué estamos haciendo podcast? Y les va muy bien, güey. Y tiene unas producciones así tipo alienígenas ancestrales, güey. Que se quiera. Hacer como unos sketches así. Así mal actuado. Sharknado acá. Horrible, güey. Horrible. Güey, pues haz de cuenta. Haz de cuenta que lo produjo. Yo llegué a pensar, güey. Lo produjo de Asylum esto. Dice, güey. ¿Qué pedo? Es una manera tan... ¿Sabes que otra cosa me recordó también, güey? La producción. O sea, el tipo de tomas. El tipo de edición que usaron, güey. Me recordó... Me dio muchos aires, güey. De Smallville, güey. De las primeras temporadas de Smallville. Nunca vi Smallville, güey. Güey, Smallville es buenísimo, güey. Ajá, ajá. Entonces, la historia está bien merga, güey. Está bien chido para el presupuesto que tenían y la tecnología del 2001. Ajá. O sea, estaba bien Smallville, güey. Sí, estaba muy bien lograda. Ajá. Sí, estaba muy bien lograda, güey. Estaba chido. Es una serie más como para adolescentes, güey. Tiene una buena trama. Está chingón, güey. Y... Y me estaba viendo The Inhumans, güey. Ajá. Y notaba como que usaba como la misma tipo de iluminación, tipo... Sí, la iluminación es... Tipo paleta de colores. Se veía como muy antiguo, güey. Sí, sí. No me terminó de gustar para nada, güey. Se veía... Parecía Setting The Grey's Anatomy, uno nomás, sí, güey. O Sheena La Princesa Guerrera. Ándale. Se veía súper viejo, güey. Eso decía yo. ¿Qué se le vea de raro a esta mierda, güey? Se veía muy viejo, güey. Se veía muy... Es cierto, la iluminación que utilizan está como que muy brillante. Sí. A pesar de que son como lugares más cerrados. Ándale. Los Oscuros que están en la pinche luna y todo eso es como que súper brillante, güey. Sí. Bueno, el CGI deja muchísimo que... Más que desear, güey. Yo creo que el CGI más decente de todos y que nomás lo usaron durante el primer episodio y ni siquiera mucho, es el pelo de Medusa. Que cuando lo llega a mover, así pues como que sí se... Como que le echaron ganitas en ese y en eso nomás. Y lo que hacen estos hijos de la verga, güey. Sí, van, sí. La rasuran. La rapan, cabrón. La rapan, güey. Ese pelo se supone que es tan duro como el acero, güey. ¿Cómo lo vas a cortar? Puede levantar automóviles, gente. Puede pelear con esa mierda. La rapa. Agarra una pinche máquina. Pinche incongruencia, güey. Y en la tres, en el tres... Como si nada, güey. Y la otra pendeja nomás llorando, güey. Mi pelo... Ahórcalo. Nerfiadísima, güey. Nerfiadísima. Con tu pinche pelo, ahórcalo, pendeja. O sea, Black Bolt es el que más nerfean de todos, güey. Sí. Black Bolt, que es el rey de todos estos güeyes, güey. Que es parte, dentro de los cómics, de los Illuminati. Que son los seres más brillantes. Los someten cinco municipales, güey. No mames. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Le meten un taser acá y... Y ya destruye una pinche... Una patrulla. Y los policías dicen... Ah, claro. Es un loco cualquiera. Sí. Que acaba de destruir una patrulla con un suspiro. Ese, güey. ¿Qué pedo, güey? Sí, está de la virga, güey. Es horrible. Güey, es que no seguiste viendo, pues. Porque tú viste nomás un episodio. Yo vi otros dos más, güey. En el segundo episodio, güey. Medusa se pelea con una morra, güey. La que filerea. Ah, sí. Al final del primero no fue. Sí, es cierto. Sí, 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 sí. Parecía una película de novela de Televisa, güey. Está la... Ay, Dios santo. ¿Cómo puede ser esto, güey? Es que literal parecía una coreografía hecha por... Yo qué sé. Amarte duele, así, güey. Sí, güey. De dos viejas peleándose. No, amarte duele, así tienen peleas dos, tres chilas. Fíjate, güey. Te lo juro, güey. Está bien, ojete, güey. Estaba más chila cuando la pinche vieja esta de Marimar desgreñaba al otro. Está más chila esa pelea, güey. La de esta, güey. Está bien, ojete, güey. Sí, sí, sí. Las secuencias de pelea, güey. Todo de la virga. Estaba todo, güey. Y luego que ponen a Black Bolt de que... Ah, güey, voy a buscarme un traje. Ya, como que se pone el traje y se va, güey. O sea, Black Bolt no necesita hacer nada de eso, cabrón. Black Bolt es una fuerza que puede destruir un planeta, güey. Se pega un tiro contra Hulk y Hulk la batalla, güey. Imagínate. Y ponen a este, güey. Lo teletransportan al medio de Onululu porque no pudo contra su hermano. Y tres changos con metralletas, güey. Bueno, metralletas futuristas. Ya no pudo con eso. Le teletransportan a Hawái. Y a Hawái como que... Nerfeadísimo. Soy un chango. Y luego le toman una foto con un celular y el vato... Me cagó, me cagó. Muy, 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 mucho, mucho que lo nerfearan tanto, güey. Los nerfearon. Luego las actuaciones están súper de la verga. Todas, güey. No hay ni una sola rescatable. Ni siquiera de este güey que le hizo de Bolton. Sí. La hace como del villano. Creo que el que más acercó a hacerlo bien fue ese güey. Pero de todas maneras le salió de la verga. Sí, no le sale, güey. Pero es que no le sale porque en todo el entorno está mal, pues. Todo, todo en su entorno. Todo lo que lo rodea está mal, güey. No queda porque te quieren hacer ver como que es súper malvado. Pero está todo súper iluminado y bien alegre, así, güey. Sí, 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 sí. Y yo, güey, ¿cómo te la voy a comprar, güey? Ni el pedo. Yo, como que quieren de que hacerlo como que hace el rebelde del pueblo. Y quiere utilizar el pueblo. Pero le tira como tres frases al pueblo. El pueblo como que... Sí, y ya, eso es todo. Eso es todo lo que hay. Y no, ni te inspira para nada, güey. No arma una revolución. No arma nada. O sea, simplemente traiciona a su hermano y a todos, a pesar de que son súper poderosos, a todos si les apuntan con una pinche pistolita futurista, ya. Ya están bien cagados todos. Y luego el baboso que mandan a rescatar a Tritón, a Gorgon o algo así, que tiene pezuñas en vez de piernas. Sí, tiene el poder de pisar acá. De pisar bien duro. Y causa como sismos. Sí, sí, sí. Ese güey, pues, en los cómics es súper poderoso. Y aparte, es casi imposible tumbarlo. Porque, aparte de ser súper fuerte, tiene como un centro de gravedad muy bajo, una mamá así. Sí. A este güey. Llegan tres changos con metralletas. También, pa, los tumba. Y luego como que se quieren al mar y se empieza a ahogar. Y lo salvan unos surfistas. De que está en la chingada, güey. No te ahogues, hombre cabra. O sea, eso no está en onda, güey. Eso no está chill. Eso no está chill. Es un cringe tras cringe tras cringe. Y luego, el CGI del perro, güey. El perro vaca. Ah, la verga, güey. ¿Sabes desde dónde dije que el... Desde dónde supe que el CGI iba a valer verga, güey. Desde que se asoma... Vol de... Por el... ¿Cómo se llama? Por el... Ya sé, ya ves que en su habitación, como que en su... En su habitación, sale con la morra esta ya vestida, ¿no? Salen y se asoman al balcón. Ah, ya. Y te hace como un alejamiento. Ah, sí, güey. Y el CGI de la verga. Verga estaba esta madre, güey. He visto renders de maquetas de Arquitectos, güey. Con más detalle que esta mamada, güey. Está bien feo. Te lo juro, güey. He visto renders de casas de Infonavit con mejores detalles. Ese CGI, güey. Te lo juro, cabrón. Es... No, güey. Es un cringe terrible, güey. Yo vi Una Hora 22, que es el primer capítulo. No lo soporté, güey. O sea, no lo soporté. No lo soporté. Es... Malas actuaciones. Mal CGI. Los nerfean a lo estúpido. Carnac, por alguna razón... Carnac, el güey... Que... Este güey es tan cabrón que... Que si ve que le llega una guerra... Él te puede decir... Ataca a este de aquí y acá. Y ya ganaste. Sí. Y ese pendejo... Lo dejan arriba de una montaña... Y este güey empieza a bajar. Un güey que puede ver las debilidades en todo. Que sabe por dónde bajar. Que sabe por dónde bajar. Se resbala. Se resbala. Y se cae. Se pone un putazo. Y ya. Y se desmaya. Y ya se desmaya. Y ya como que... Ay, mis poderes están mal. Ay. Es que... Y mientras el otro verga... Las patas de chivo ahí... Chileando con los surfistas acá. Tomando sueltas chévesis y diciendo... No, ahorita van a venir por mí, güey. Y luego... Y luego es súper incongruente porque... O sea... Según esto... El motivo de este vato es que nos están cazando. Están cazando a los inhumanos en la tierra. Que no sé qué. Pero resulta que los mercenarios que estaban cazando a la morra... Los envió ese pendejo, güey. Sí. Ese mismo güey. Entonces, güey... Para empezar... Todo el pinche de madre este... No tenía sentido. Porque... O sea... Estaban bien ahí en la luna, güey. Una vieja chocó a su pinche rover ahí... Contra la base de ellos. Pero... Ah, que sí. Y los gráficos de que... Oh, sí. Esta es la tierra y la luna y la luna. Sí, de alcazo, güey. Súper poco prácticos. Quiebran el carrito. Y lo quiebra el vato este de las patas de chivo. Eso es un casco. Y le pega enfrente de la cámara, ¿no? Y luego te dicen... Ah, ok. Aquí son... Tienen como que su... Su basurero de... De rovers. De la luna. Y tú dices... Ah, bueno. Entonces saben cómo desactivarlos. Y saben cuáles son las cámaras. Sí. Pero aún así este pendejo metió la pata enfrente de la cámara. Sí. Es como que, güey. No tiene ningún sentido, cabrón. Está todo mal, güey. Está todo mal escrito, güey. No tiene ningún pinche sentido para nada, güey. Está de la chingada. No pierdan su tiempo. No pierdan sus megas. No pierdan su dinero. No pierdan nada con esto, güey. De hecho, güey. Les va datos sobre Inhumans. Tiene 17% de metascore de la crítica. Ajá. Y como 31% o 29% o algo así, güey. De metascore de la audiencia en Rotten Tomato. O sea, es tomate podrido tanto por la crítica como por... Güey. Y se me hace muy generoso, la neta, güey. 17% y 31% se me hace súper generoso. El promedio sería como de 20 y tantos. Es de la verdad. Está de la chingada, güey. Está horrible, güey. Yo pensé que no íbamos a ver algo más aburrido y más culero que Eternals. Y mira. Yo pensé que no iba a ver algo más culero que Miss Marvel, güey. Mira. Y mira. Inhumans, güey. Nada, sí. Inhumans está muy de la chingada, güey. La verdad, por donde lo veas, güey. No hay una sola cosa rescatable. Las actuaciones de la morra esta llamada Crystal, cuando está como interactuando con el perro, güey. Se nota forzadísimo, güey. No le pusieron ni siquiera algún chango ahí que hiciera como que, ah, soy un perro. Nada, nada. Para que sepas a dónde mirarlo. Para que sepas a dónde mirarlo. Ella de la chingada, güey. No, güey. Nomás como que, como que, ¡ay! ¡Locyo! ¡Vete! Y el perro por allá. Te estoy diciendo que el perro es aquí un lado. No, 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 todo mal. Todo mal coordinado, todo mal actuado, todo mal editado, todo mal, güey. Y aquí esto es algo que ojalá lo vea algún productor algún día, güey. Si no te alcanza, cabrón, para hacer una edición chingona con seres con poderes. No lo hagas. No hagas una serie con seres con poderes, vergas. Vas a quedar mal nomás. No lo hagas. Si no te alcanza la creatividad para reflejar todos esos poderes. No lo hagas. Haz otra cosa. Haz una novela. Haz pinche muchachitas 2, güey. Haz otra, cualquier otra pendejada que no sea algo con poderes, güey. Pues se da cuenta que es lo que hizo, da cuenta, Gotham. Gotham es una serie de origen que habla de Bruce Wayne cuando estaba morrido, güey. Cuando está empezando como a cultivar este rencor que tiene hacia los criminales y la chingada, güey. No hay superpoderes, güey. Y la historia está bien verga. Y se ahorran un chingo de cosas, güey. Y está muy chido, güey. Sale ahí la morra esta, la... Catwoman. Sí, güey. ¿Cómo se llama? Selena Kyle. Sale Selena Kyle, güey. Sale, pues, el Bruce Wayne. Y su mayordomo ahí que le está enseñando a tirar putazos, güey. Que le está enseñando a defensa personal. El comisionado Gordon antes de ser comisionado. Sí, mon. Sí. Va saliendo ahí todos acá, güey. Y está bien chido, güey. Sí, sí. O sea, no lo he visto, pero... Las primeras dos, tres temporadas creo que están... Bueno, ya la demás, ya... Me imagino. Sí, porque la empezaron a alargar de más y ya te la sabes exprimirle, pues. Pero las primeras temporadas están muy chidas, güey. Con poco presupuesto. O sea, tiene presupuesto, pero para los escenarios, el vestuario y la chingada. Y le quedó, ¡verga, güey! No necesitan CGI ni nada, güey. Es una excelente historia. Sí, pues, o sea, se centraron en el guión y en la historia. Sí. Pues, en vez de tratar de centrarse, de meterle, no sé, un Clayface que se vería súper de la verga si no está bien el CGI. Sí, güey. Y, pues, te ahorras un chingo de problemas. Igual, me imagino que no sale Dr. Freeze, que también necesita un poquito más de CGI y cosas. Entonces, no sé, güey. La verdad, es una mierdísima. Se llevaron... Se llevaron por el culo a todos los personajes de Inhumans. Sí, güey. Que yo sé que no son los más conocidos de todo el canon de Marvel, pero son de seres muy importantes dentro del canon de Marvel y del canon de X-Men. Pues, y hasta sale de la mesa de los Illuminati. Sí, sí, sí. Pues, es parte de la mesa de los Illuminati Black Bolt, güey. De los seres más inteligentes de todo el universo Marvel. Y estos vergas de que, ah, ponlo ahí que se robe un traje. Y que lo agarran unos chotas. Y que se lo puedan madrear. Que se puedan madrear a Black Bolt. ¡Chinga esa, güey! ¡Dine pedo, güey! Un güey que en los cómics se pega tiros directos con pinche Hulk y Thor. Sí, güey. ¡Chinga esa! Se pega tiros contra semidioses, güey. Y cinco policías lo arrestaron. Y luego rapas a la pendeja de Medusa, güey. ¡Ay, no! No, no, no. Todo mal. Todo mal. Por donde lo veas, está todo mal. Está todo mal hecho, güey. Se pasaban por los huevos a los personajes, la historia. Todo completamente. Es casi como el caso de Avatar The Last Airbender. Sí. Que agarras a alguien que no le importa un huevo a la franquicia, güey. Que no es fan de la franquicia. Y que ni siquiera quiere hacerlo bien. Y ese es el resultado. Sí. Tal cual, ¿sí es cierto? Justo así. Es lo mismo. Si lo ponemos en punto de comparación, hay que dar cuenta que ese es el último maestro del aire. Sí. Así es. Pero versión seria. Todo mal hecho. Todo mal hecho. Ok. Bueno, pues vamos con la siguiente sección. Una sección, pues ya para alegrarnos un poquito, güey. Sí, sí, güey. Porque si me la voy a hacer esa mierda, güey. Vamos con la sección de Puedo convencerte. Como hoy. Y hoy voy a convencer a Jesús Torres o a cualquiera de ustedes, pinche boladín circuncisos, de que vean esta película que les voy a recomendar. Que eso se trata de esto. Yo recomiendo cosas que ya he visto y que digo, yo, está, está chido esta. A lo mejor le gusta a mi público. Les voy a recomendar esta vez la película de Extinción. Ok. Extinción es protagonizada por Michael Peña, alias Carlos Trejo. Alias Carlos Trejo. Oye, ¿cómo se llama este actor? Carlos Trejo me dice que... Ah, no. Michael Peña era... Michael Peña. Sí, me fue. Cerquita lo tenías. Sí, pues estaba bien. Michael Peña, que también sale en Ant-Man en las primeras dos. Que no me acuerdo cómo se llama su personaje. Sale en Ant-Man y también es el agente camarena en la serie de Narcos. Ah, también sale en una película con Jake Gyllenhaal, que son dos chotas. Que son dos policías en Los Ángeles o nada más así. Que es casi todo como en body cam. Está bien chila. No me acuerdo cómo se llama la película, luego te la paso. Ah, no. Luego te la recomiendo, yo a ver si te comento. Ok, bueno, pues les voy a convencer de ver la película de Extinción, güey. Esta es una película original de Netflix. Está en Netflix y en ningún otro lugar, a menos que sea una página barba negra. La película trata, güey, de que pues está Michael Peña, que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Pues está trabajando tranquilamente, ¿no? Ahí haciendo sus quehaceres, güey. De repente tiene como flashbacks del que trabajaba como intendente antes, limpiando, trapeando. O sea, que estaba trapeando y se acordó que estaba trapeando. Donde conoce a su esposa. Conoce a su esposa actual, ¿no? Y tiene una familia normal, güey. Tiene dos hijas, güey. Tiene a su esposa. Muy guapa a su esposa, güey. Tiene como la vida perfecta, ¿no? Viene en un departamento bien chido, güey. Así grande, amplio. Y este vato trabaja como ingeniero aeroespacial o algo así, güey. Ok. Construye cosas, pero es como soldador. Y el vato le sabe la electricidad y la chingada, güey. Es un mecánico de los chiles. Sí, es uno de los buenos, de los buenardos, güey. Ok. Y de repente, güey, como que voltea al cielo, güey. Y empieza a ver luzes en el cielo. Ajá. Empieza a ver luzes en el cielo, así. Acá, hijo, qué pedo. O sea, esto está raro, güey. Algo bajó del cielo y se estrelló por allá. Como que aterrizó, no sé. Ajá. Y como que le empieza a contar a su jefe, ¿no? A su patrón. Le dice, oye, creo que... No sé, pero... Creo que vi algo ayer en el cielo, volando. Ok. Que no era un avión. Ok, ok. Entonces ya todo bien. Dice, no, pues ve al doctor, le dice. Todo el día para que vayas al doctor, güey. Está quedando loquito, le dijo. Sí. Está quedando un poquito arriba, güey. Pero llega, güey. Ya no inales tanto cloro. Deja de inhalar soldaduras. Sí, sí. Ponte bien la careta, güey. Allá como que los ojos se te hacen... Ya empieza a ver chispas. Bueno, pues llega el doctor, güey. Y en el doctor está otro güey en la sala de espera, güey. Que le dice, ¿tú también viste las luces en el cielo? Le dice. Otro soldador que no se puso bien la careta. Tú también ves. Sí. Te lo juro que no estoy loco, dice. Y tú tampoco lo estás. Y los dos vimos lo mismo, dice. Ok, ok. Como que empieza acá como a complotear así. Dice, güey. A la vez, pues será... Será real. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? De repente, güey. Como que ya iba a pasar con el doctor este, güey. Y empiezan a atacar la ciudad, güey. O sea, esas luces eran naves espaciales, güey. Ok, ok. Eran naves espaciales. Empiezan a bajar. Empiezan a bombardear todo. Empiezan a matar a todo el mundo, güey. Nos estaban quedando loquitos, entonces. No, o sea, sí, sí. Estaban en lo cierto, güey, ese vato, güey. Entonces, bajan, güey, todos estos extraterrestres. Eh, que no tengo que decir qué es, pero... Híjole chica. Extraterrestres. Ok, ok. Pero, pues, se bajan, güey, de las de sus naves, güey. Traen unos pinches trajes acá bien raros. Así bien biomecánicos, güey. Ok. Y andan ahí aniquilando a todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva, que no traigo un traje como el nuestro, mátalo. Por lo largo. Y ahí van matando a todo el mundo, la chingada, güey. Ya este vato logra como que... Logra capturar a uno, el protagonista, güey. O sea, por ahí un duelo que tuvieron en un edificio, en sus departamentos, ahí intentando escapar. Lograron... ¿Quién puede más? ¿Un supersoldado alienígena o...? Lograron un pinche soldador de aeronáutico. Espérate, espérate, güey. Lograron someterlo, güey. Ok. Lograron someterlo, güey. Pero su esposa salió muy herida, güey. Válgame la verdad. Se está muriendo su esposa, güey. Ajá, ajá. Pero... No me des spoilers, cabrón. Es que es muy difícil platicártelas sin spoilers, güey. Güey, pues dime qué es... O sea, ¿de qué va? Pero no me digas pasa exactamente esto. Pasa de que hubo una guerra antes. Ok. O sea, antes de que tuvieran esa vía perfecta, hubo una guerra. Y ahí como que le dan flachazos. Pero para que terminara, para que ya por fin se olvidaran de esa guerra, tenían que ir al doctor para que les lavaran el coco. Para que dejaran de ver esa mierda en... Ya me contaste toda la pinche. Para que dejaran de ver esa mierda en el cielo, sí. Pero es que no te estoy diciendo qué es todavía. Da madre, güey. Y no te voy a decir, güey. La sorpresa es esa, güey. Ajá. Pero hubo una guerra antes, güey. Y estuvo bien culero, bien ojete todo, güey. Ok. Ya como que la guerra terminó, güey. Quedaron como secuelas, así como que quedaron algunas naves vigilando el cielo y la chingada, güey. Ajá. De como esperando para atacar otra vez porque perdieron la guerra, pues. Ok. Los que están en el cielo. Y entonces, güey, pues si llegaron sus vidas normales, vayan acá con este doctor. Les lavamos el coco para que dejen de ver las luces en el cielo. Para que no estén ahí. O sea, para que se olviden, pues. Sí, 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 sí. Y para que crean que tienen una vida normal. Que la ignorancia es una bendición, pues. Sí, sí, sí. Pues técnicamente les borraron la memoria, güey, para que... Para que llevaran sus vidas normales. Ok. Que no se estuvieran preocupando. Si ya había como personas designadas que sí recordaban todo. Para en caso de emergencia, que pasó eso. Sepan qué hacer. Y ya les dan instrucciones a todos los demás que no recordaban nada. Ok. O sea, es un thriller de ciencia ficción. Así de que... Plot twist y la verga, cara. Sí. El plot twist está bien paso de lanza, güey, güey. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Por favor, cabrón. Ya me diste como tres plot twists aquí, güey. También paso de lanza, güey. Pues su esposa... La esposa del vato se está muriendo. Ajá. Ahí es el primer plot twist porque dices... Ají, hijo. ¿Cómo que se está muriendo? Ok. No te voy a decir qué pasa. No te voy a decir. Ajá, ajá, ajá. El segundo plot twist es cuando el alienígena se quita el casco. Ok. Y dices... No vas a decir que viene bajo el casco, güey. No me vas a decir. Qué pedo, güey. Ok. A la bestia. Ok. Creo que más o menos... El tercer plot twist... Ya basta. Es que hay varios, güey. Hay varios. El tercer plot twist es... Ok, ok. Es el... No me digas. No me des el spoiler, verga. Pues se suben a un lugar y... Órale. Y pasan cosas. Ya. O sea... Pasan cosas. O sea, me está intrigando. Me está intrigando y... Y me intriga que haya tantos plot twists. Hay muchos, güey. Así que está interesante. Porque empiezas a conectar como cosas. Pues porque... Primero te muestra la vida perfecta de él. Mientras empieza la película... Y el vato bien tranquilo. Trabajando. No, que ya me voy. No, Simona. Nos vemos. Nos ayunan de unos hoqués. Nos vemos a ratos. Un bonitos. Qué rico. Voy con mi hija. Vamos a ir al parque. No, que te prometo. Vamos a ir al parque de diversiones. Una nieve. Vamos a ir al parque de diversiones. El próximo viernes. Está bien. Qué bonito. Te lo prometo. Porque hoy tuve que hacer horas extras. Y... Simona, Simona, Simona. Y te muestra la vida perfecta, güey. Su esposa se ama. Se ama, ¿no? El vato con un carro chilo acá. Un hondito atuneado. No, pues... Tu clase media, el vato, pues. Clase media. Ah, sí. Y era un departamentito bonito, acogedor, güey. Con su familia. Es feliz. Más grande que una casa infonabilia. Sí, mucho más. A huevo. A huevo. Ajá, ajá. Y eso. Te plantea la casa y la vida perfecta. El vato bien contento, güey. Todo bien. De chingada. Hasta que empiece a ver esa madre en el cielo. Se ve las luces en el cielo. Sí, güey. Pero todo está normal, güey. De hecho, la civilización esta de las civilizaciones... ...súper tranquila, güey. O sea, no hay crimen, no hay nada, güey. Desde ahí es la primera sospecha, güey. Sí, güey. O sea, si un día me dices... Oye, hoy no hubo ningún crimen en el mocillo, te diría... A ver, espérate. No. O soy el último hombre sobre la tierra. Ya, me transportaron a otro mocillo aquí. No, es que ya arribaron todos los baches. No. Ya. Ya. La presa está llena, güey. Sí, no, 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 no. Dí de fe. Los naranjeros son campeones otra vez. No, 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 no. Ya, esto es otro universo. Esto no es mi hermosillo. Este no es mi hermosillo. No, 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 no. Pues eso es este vato, güey. Pues la ciudad es una... ¿Cómo se dice? Utopía. Una utopía. Ándale. Es el sueño y yo realidad. Es el paraíso, ya sé. Ah, güey. Es el lugar, excepto las pinche cosas en el cielo, güey. De que puede haber una guerra inminente en cualquier momento. Ok. Entonces, pues ahí están todos tranquilos, güey. Entonces, cuando empiezan a ver luz en el cielo... ...va el doctor, le borran la chompa... ...todo bien. Pero, pues... Dejas de ver esas cosas. Si es que... Pues tranquilo, ojo. Puedes ir con tu familia, chingada. Hasta que ya estos vatos toman la decisión de decir... ¿Sabes qué? Vamos a bajar y vamos a conquistarlos a la mierda. Está madre. Ajá. Pero no te voy a decir qué es eso. Sí, no me digas. No me digas. No te voy a decir. Me estoy imaginando qué, pero no me digas. Pero bueno. Está muy... Está muy pasabel ancha, güey. Sí, sí lo voy a ver. Está muy pasabel ancha, güey. Quiero que la próxima semana dé fe. Sí, voy a tener que dar fe, güey. Puta madre, güey. Es buenísimo. Tengo más tarea. Es buenísima, güey. Que por cierto, creo que la próxima semana trabajo en la tarde. Pero bueno. Ahorita lo vemos, aso. ¿Podemos hacerlo el sábado? ¿Esta mismo? No sé. Pero bueno. Ahorita lo vemos, aso. Bueno, pues ahí quedó. Extinción. Puedo convencerte. Extinción. Así se llama. Me intrigaste. En Netflix está, güey. Me hace intrigado. O sea, no te vas a arrepentir de verla. Está muy buena. O sea, no es así para que la nomina al Oscar. Pero... Mejor que Inhuman C.S. ¿A nivel de qué película, güey? I Am Mother. Yo creo que está mejor que I Am Mother. Ah, ok. I Am Mother sí está muy... Porque I Am Mother, ya ves que existe esta como... Como la única incertidumbre de... Que... Que es lo que haya fuera. Sí, mon. Ese es el único plot twist que te vas a esperar. De que resulta que la mamá... Pues había creado a otros más. Muchos más. Hasta que ya se lo era perfecta. Hasta que se lo era perfecta, güey. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el plot twist de esa película, güey. Aquí hay varios, güey. Ok. Y aquí de repente está... Este vato así... Empieza a hablar en su idioma. Y dice, güey, qué pedo. Ay, verdad. Ok. Y luego que su esposo se está muriendo. Y luego que se quita el casco. Y luego que se da cuenta de que en realidad... Ya no me haces por... De que tal guerra pasó por esto. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Me intrigaste, me intrigaste. Está muy perrona, güey. Está muy perrona. Vamos ya con la última sección, güey. Sí. La sección del dato freaky. Dato freaky. Hoy traemos datos de cómics. Así es. Datos de cómics, güey. Así que pues yo voy terminando. Voy a tomar un sorbito a mi café y tú tíratelo primero. Perfecto. Dato de cómics. Te voy a dar a escoger quién es de DC Comics o de Marvel Comics. Porque traigo de los dos. DC. Soy más fan de DC. De DC Comics. Perfecto. ¿Sabes cómo se llama el material de las pulseras de Wonder Woman? De la Mujer Maravilla. ¿El material? El material. Ya ves que tiene las pulseras acá que chun, 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 chun. Que puede repeler. No me lo he preguntado, fíjate. Yo tampoco. Hasta que encontré este dato el día de hoy. A ver, a ver. El material se llama Amazonium. Y es un material que solamente está en la isla de Temisquira. Que es donde son las Amazonas y donde es Wonder Woman. Amazonio. Amazonium. Amazonium. Como Vibranium, pues. Amazonium. Ajá. Pues es que esa madre es que está más cabrón que el Titanium. Esa madre repele balas, güey. Sí, 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 sí. O sea, repele balas y láser se le echan. O sea, soporta que Wonder Woman con su piso y fuerza de diosa, güey. Las golpee, güey. Y no se aboyan, güey. Sí, pues es como el Vibranium de DC Comics, pues. Pero con menos uso. Exageradamente fuerte esa madre, güey. Amazonium. Amazonium. O sea, eh. Me hubiera gustado que le hubiera puesto un nombre más original, güey, pero. Sí, sí, definitivamente. Estaría más padre, ¿no? Pero está chilo, güey. Pero pues, yo. El tipo de metal. Tengo mucho en mi psique, en mi imaginario. El Vibranium, el Adamantium, que ambos son de Marvel. Y ahora me llegó los de DC, que es el Amazonium. Amazonium. Sí, sí, sí. Y ese nombre lo sabía. En mis 35 años de vida. Ok. No me sabía. Tremendo. Empezamos fuerte. Eh, empezamos bueno, empezamos bueno. A ver, ahí te va, güey. Eh, si sabes que en los mutantes existen los Alpha, Omega. Ajá, ajá, ajá. ¿Sabes cuántos niveles son? Ay, no, güey. No sé. Son seis niveles. Ok. Que te voy a dar un ejemplo y el... O sea, ¿qué nivel es? Y un ejemplo de eso, güey. Ajá. Está el primer... El primer nivel, el más bajo, güey. El escalón más bajo, güey. Son los mutantes Epsilon. Ok. Los Epsilon, güey, es donde está Vic. Ah, ok, ok, ok. El hombre cara de pájaro, güey. Que no tiene ningún... Están feos acá. Es una mutación, está feo. Ya está, su poder está feo. Tiene una mutación que no sirve para nada. Sí, sí, sí. Esos son los mutantes Epsilon. Nivel Epsilon, güey, son gente que... Pues, nomás están ahí. Sí, no aporta nada. Sí. Su mutación nomás los hace ver diferentes o... Alguna pendejadita. Sí, es un güey que tiene uñas de... De diamante o yo qué sé. Sí. No sé. Lo que sea. De aluminio. Sí, bueno. Eh, el siguiente nivel es Delta. Ajá. En Delta ya están personas que tienen superpoderes pero no pueden controlarlos. Pero son poderes muy leves. Ok, ok, ok. Ok, son como que... Alguien que estornuda y que se prende en fuego acá. Sí, o que toca algo y se prende en fuego. Sí, sin que él lo quiera. Ok, ok. Pero no tiene tanto poder como para incendiar un auto, güey o qué sé yo, ¿sabes? Sí, sí, ok, ok. Eh, nivel gama, güey, están los mutantes ya como bestia, güey, o como... ¿Cómo se llamaba el güey este que se teletransporta, que es azul? Eh, es Nightcrawler. Sí, Nightcrawler. Ajá. Eh, Rogue, que ya son personas con mucho poder que no pueden controlarlo, güey. Por ejemplo, bestia, güey, a veces que sucumbe a sus instintos, güey, y empieza a ser un cagadero. Ah, ok, bueno. Sí. El poder original de bestia, no sé si subió de nivel porque antes nomás era que tenía sus patas así todas acá. O sea, como pies de chango, pues. Y eran fuertes. Esa es azul gigante y bien fuerte, poderoso. Ajá. Es gama, es nivel gama. Ok. No, el azul gigante y bien fuerte fue cuando trató de curarse de su mutación. Es muy fuerte, pero no puede controlar su poder. Ok. Casi que, o sea, tiene una banda batallándole. Sí, sí, sí. Como Rogue, por ejemplo. Rogue que te toca y te absorbe la vida. Sí, te absorbe el poder. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, el siguiente escalón es Beta. Ajá. Que en Beta creo que es donde está... Wolverine y... ¿Cómo se llama este güey? El... Cyclops. Ok, ok. Cyclops. O sea, son súper fuertes, pero tienen cierta debilidad. Por ejemplo, pues, Cyclops es humano. Se cansa como un humano. Sí. Es tan fuerte como un humano, pero tiene rayos láseros. Ok, ok. Y Wolverine, pues, o sea, no tiene como así como una fuerza sobrehumana. No, nomás es inmortal y una curación súper rápida. Tiene una curación súper rápida y las navajas y ya. Sí. Pero, o sea, tampoco es como que corre súper rápido o que levanta coches ni nada de eso. No, no, no. No puede. Está el siguiente nivel, güey. El penúltimo, güey, es nivel Alpha. Que en Alpha está el profesor Xavier, güey. Está... ¿Qué en otro se me ocurre, güey? Jean Grey creo que es... Sí es Alpha. No, Jean Grey es Omega. Pero incluso sin la Fuerza Fénix. Con la Fuerza Fénix sí es Omega. Sí es Omega. Pero antes de la Fuerza Fénix creo que era Alpha. Pues, no sé, pero ahí está. En Alpha está el doctor de este güey y que a lo mejor Jean Grey también, no sé. Ya en el nivel 6, ya con el canon de ahorita, está Magneto, está Legion. Beyonder creo que también está. Está Legion. Legión. Este güey que tiene un chico de superpoderes acá combinado. ¿Tormenta es Alpha o es Omega? Creo que es Omega, sí. Tormenta. Creo que Tormentas es. Iceman. Iceman creo que también es Omega. Porque... No me acuerdo. Hay un hijo, el hijo de Reed Richards. ¿Cómo se llama? Ay, güey. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Es el que puede crear universos así chiquititos y la chingada. Y grandes, lo que sea. Ese güey es un... No mames, güey. Es técnico de Dios. Sí. Es la encarnación de Dios, güey. Pues esos son, güey. Son Epsilon, Delta, Gamma, Beta, Alpha y Omega. Órale. Qué chingón. Y no hay sigmas. No hay sigmas ahí. No hay machos sigmas acá. Sigmas no hay, güey. Sigmas que se dan a la verga. Sí, que dan a la verga los sigmas. Oye, no, no, ubicaba el Omega y el Alpha y hasta ahí. Hasta ahí llegaba. Ya de fuera no... Sí, Alpha y Omega. Es lo que ubican casi todos, güey. Sí. A ver, o sea, nosotros somos mutantes Epsilon, güey. O sea, mi mutación es que estoy feo. No sirvo para nada. Mi mutación es que soy chistosón. Está calvo. Y no muy chistoso. Su mutación es la alopecia. Y mi hijo de la verga. Ok, ok, ok. Bueno, ahí te va... Ahí te va un datito de los... De Marvel. ¿Sabes? ¿Sabes que en el universo de Marvel existe una empresa? Que se encarga de arreglar todo el desmadre que hacen los superhéroes y los villanos, güey. O sea, después de toda la destrucción que queda de edificios... No es el control de daños de... Se llama Damage Control y es una empresa contratada por el gobierno para arreglar todo el desmadre que hacen los superhéroes, güey. Sí, porque ahí hay un... En la película de Tony Stark... Creo que Tony Stark es el que como co-funda esa... Ah, ¿en la película sale? En la película, sí, güey. Ah, no me acordaba. Sí, güey. El control de daños es el... Es lo que desata la película de... Spider-Man... De regreso a casa. Homecoming. Ah, mira. Porque el vato, el buitre... Ajá. Trabaja... Lo contrataron para que limpiara el pinche cagadero, güey. Que dejó la guerra de los Chitauri, güey. Sí. Y de repente llegan unos pinche cuantos de traje. Somos el control de daños. Sáquese la verga. Nos encargamos nosotros. Esos güeyes son. Controles de daños. ¿Existirán cómics de esos? Sí hay. Sí hay cómics de Damage Control. Son más que nada comedias. Estaría muy chido, güey. ¿Qué cagadero me hicieron, güey? Loco, me encantaría una serie, güey. Que le hiciera una serie live action, güey. Yo vería sketches. Sketches cortos. Pues, ¿sí has visto los cortos que hicieron de... Los tic-tockeys. No. Hay un corto del agente Coulson, güey. Que es testigo de un asalto en un super. Ok. Que llega la gente que está ahí viendo acá. No, pues, ¿qué está pasando? No sé cuál es elegir. Si las glaciadas blancas o las de chocolate. No me decido. Y llegan unos dos cabrones con una escopeta. No, que la chingada, güey. Y pues, este vato, pinche agente super entrenado, güey. Sí, sí, agente de SHIELD. Le dice, oye, yo también tengo un arma. Le dice, vamos a ponerle al piso. Creo que es peligroso lanzarla. Le dice, bien tranquilo, güey. Sí, sí, sí. Y de repente, así, güey. Como cuando se distraen tantito, agarra un kilo de harina que está a un lado de un estante, güey. Se lo avientan uno. Y al otro le pone un codazo. Le quita la escopeta. Y, pa, le pone un culatazo al otro, güey. Oh, güey, oh, güey. Los noquea a los dos en corto, güey. Ya paga sus donitas, güey. Y se va. Por supuesto. Hay varios sketches así, güey. Ah, lo sabía, güey. Hay un sketch de la gente Carter, güey. Hay un sketch del güey este que era de Hydra. Ajá. El pelón. Sí, 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 sí. El pelón que resultó ser de Hydra y la chingada, güey. También hay uno que lo mandan a una misión y también hasta... Sale Tony Stark, güey. En dos sketches de esos. Guay, no sabía nada de eso, güey. Hay un sketch donde sale Tony Stark platicando con el general... ¿El de Hulk? Sí. Ok, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Sale platicando ahí con él de algo, de un plan que tiene ahí para una pendejada. No me acuerdo. Ok, ok, ok. Creo que para que deje de perseguir a Hulk. Ah, ok. Para que lo convenza o algo así, güey. A mí no sabía nada de eso. Pero sí, güey. Estaría chilo como una comedia de Damage Control, güey. Estaría chilo. Güey, una serie, güey. Unos TikToks acá cortos. ¿Una serie? No se me hace que te den para una serie, güey. Yo sí, güey. Pero... Loco, güey. ¿Cuánto cagadero no han hecho los Avengers, güey? Sí, pues. Pero la cosa es como que... ¡Ah! ¡Otra vez Hulk! ¡Ay! O sea, tendría que ser así bien tontona, güey. Sí, güey. Así de que... ¡Wey! ¡Ey! ¡Quita ese cadáver de Chitauri de ahí! ¡Ah! ¡Está pegajoso! Una mamada así, güey. Así. ¡Futa como pesta que a la vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Unos calzones de Hulk, güey. ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo puede hacer esto? O sea, estaría chilo, güey. Ahí sí, si alguien está interesado en esa producción... ¡Give me a call! No, no contraten la producción de los de los inhumanos, por favor. No, por favor, no. Nunca contraten la producción de los inhumanos para nada, güey. Para ningún proyecto, güey. ¡Chinga su madre de manos! Pero bueno. Que se quede a mi lado de YouTube mejor. ¿Voy yo, no? Sí, sí, por favor. Ok. Vamos con el siguiente dato, güey. ¿Sí sabes quién es Lobo? Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Sabes que el lobo es inmortal? ¡Ah! No lo sabía. Pero ¿sabes por qué? No es por lo que piensas. ¿Por qué? No es por factor regenerativo ni nada de eso, güey. Es porque el lobo, güey, es tan pinche desmadroso, güey, que fue vetado del cielo y del infierno. Ni el diablo ni Dios lo quieren ahí merodeando por sus lares, güey. Así que cada vez que se mueren, lo reviven a la verga. Lo devuelven, güey. Tú no vas para atrás. Tú estás vetado de aquí. Lleguen a la verga. Estoy vivo. Y es el único que queda como de su especie, por eso, güey. Sí, sí, sí. Eso sí sabía. Y ahí anda pinche por de planeta en planeta nomás. Sí, pues eso es un... Eso es un... Un bounty hunter. ¿Cómo se dice? Un cazador. Cazarecompensas. Cazarecompensas. Sí, güey. Ese es el lobo, güey. Es inmortal porque está vetado del cielo y del infierno. O sea, lo pueden hacer pedazos, güey. A partir de un átomo revive. Se regenera y revive, güey. Ok, ok. Está bien cagado, güey. No, 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 no. No es su superpoder. Pues no tiene... Su superpoder es superfuerza y... Está muy cabrón, güey. Y huele así. Está muy poderoso, güey. Pero... Pero... Se pega un tiro. Parte de su... De su... De su... ¿Cómo se llama? De su abanico de poderes no es la inmortalidad. Sino que la inmortalidad se la ganó siendo un pinche madre andante. Siendo un guau de culo, güey. Siendo un alguate en el culo para el diablo y para Dios, güey. Ah, güey, güey, güey. Lo vetaron y ya revive siempre que no lo puedes matar. Ok. Wow, guau. Qué conveniente Qué conveniente Ok, ahí te voy un dato de DC ¿Sabías tú Que la raza de los Predator Y los Vulcans Los Predator de los Depredadores Y los Vulcans de Star Trek Son canon En el universo de Green Lantern Ah, sí, cierto Lo del Depredador me lo sabía E incluso hay un Green Lantern Vulcano y hay un Green Lantern Depredador Órale, güey El Depredador sí me lo sabía Sí, creo que sí vi por ahí alguna imagen Sí, sí, por ahí anda Pero de los Vulcanos no sabía Ah, los Vulcanos de Star Trek también, güey No habrá un Jedi por ahí también No sé Creo que pudiera, no, es que ahorita son de la competencia, güey No Lucasfilms y Disney Por eso, Green Lantern es DC, güey Son Warner, güey No, no, es imposible Es imposible Chale, güey, estaría diciendo Que hubiera un Jedi Linterna verde, güey No, estaría muy overpowered Imagíname Con el anillo y un escudo Y el pinche sable a la vez Demasiado overpowered Sí, güey, sí, sí Demasiado Pero sí Así que los Predator Y los Vulcans son Canon Interesunting A ver, voy por mi tercero, güey Ah, de algo que es canon, güey En los cómics de Marvel, güey A ver Las águilas de la América Ay, no me digas que es por el pinche El tráiler de Spider-Man, güey No Las águilas de la América, güey Son canon En Marvel, güey Ajá Hay un cómic, güey De Falcon and the Winter Soldier Ok Del 2016 Ok Donde Hay un ataque como de monstruos, güey Hay un panel Como la tercera o cuarta página por ahí, güey Hay un panel donde están huyendo Todos los de la ciudad, güey Ajá Están huyendo de la ciudad de los monstruos, güey Y en el panel, güey Se ve un vato que está corriendo Que trae una jersey de la América, güey Ajá Y en vez de decir bimbo Dice bimbo No, pero no vaya a ser Ajá No seas mamón, güey El cómic es real, güey Hay un cómic Las águilas de la América son canon Y sale un güey con una jersey de la América Y sale otro güey con una jersey del Betis, güey Ajá Del Betis de la Liga de España, güey Sí, 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 sí Las águilas de la América son canon en Marvel No seas mamón Ok Ok, ok Gran dato Gran dato, güey Está duro ese dato, güey Está muy duro ese dato Güey, ¿qué cague para las chivas no ser canon en un... En el universo de Marvel? En el universo... Las chivas deberían ser canon en el universo de DC Ya que vamos a rivalidades, güey Sí, está bien Y sí, gimme a co Ok Ahí te va una trivia ¿Cuántos años crees que tiene Black Widow? Canónicamente en los cómics Es que creo que en los cómics Tiene la edad del Capitán América Pero no me acuerdo qué pinche edad tiene el Capitán América Tiene alrededor de 70 años Black Widow 70 años Alrededor de 70 años Y tú dirás Güey, pero no se ve como una señora de 70 años Y no es Maribel Guardia Ah, su secreto es que a ella le pusieron un suero parecido al que le pusieron al Capitán América No es exactamente el mismo Pero es una variante que la hace que se mantenga joven Bueno, no para toda la vida, pero... Envejece más lento Envejece más lento, exactamente Para que esté más tiempo en servicio, supongo yo que para eso el suero, ¿no? Lo diseñaron para eso Ajá, correcto 70 años ¿Cuántos años tiene el Capitán América? No, el 100 y Feria Sí Sí, pues es del... Se va la guerra a los 18 La guerra... Estados Unidos entra por ahí del 1942 Si no me equivoco Entonces... Se congela como en el 46, ¿no? 45 45 Por ahí del 45 Entonces ya tenía... Lo revivieron en el 2012 Pon tú que él es del 1910 y algo 80... Ha de tener como unos 80 y tantos, 90 años, más o menos Pues al día de hoy ya tendría más Ya tendría 100 y Feria Ok, bueno pues voy con mi último dato, güey ¿Sabes cuál es la persona con la mayor colección de cómics del planeta? No ¿Cuál es? Bob Bretal Ok Es un gringo Obviamente Tiene una colección... Tiene la colección de cómics más grande del planeta, güey Tiene... Más de 90... No, casi 95 mil ejemplares, güey 95 mil cómics tiene, güey Una pincha vita 95 Es una bodega llena de cómics, güey Mil, güey Son un putero, cabrón Tiene un chingo, güey Son, o sea... En peso, güey En gramos, en kilos, güey Tiene más de 7 toneladas y media de papel, güey De cómics, güey Güey Verga, cabrón ¿Cómo le haces para invertir tanto dinero en cómics, güey? Lo he invertido seguramente desde que era niño, supongo Tiene 52 años ahorita, güey O sea, lleva 30 y tantos años coleccionando cómics Y la de ir bien, güey O sea, y yo sé que no todas son primeras ediciones y la chingada Pues hay cómics de un dólar y la chingada O sea, entiendo, pero de todas maneras es 95 mil por un putero, cabrón Mínimo son 95 mil dólares Güey, o sea, no caben aquí en este cuarto, pues No, güey, son 7 toneladas, güey Usted tiene que ser una casa para las puras pinches cómics a la verga, güey A ver, son un palet, dos palet Si los pones así todos encimados, no acá acomodados O se los pones así todos encimados, a lo mejor sí llenan media habitación así Sí Hasta el cuello de cómics Sí Verga, güey Guau Pasa de lanza, güey Guau Güey, cuando se muera ya me imagino el repartidero que se va a hacer a la chingada No sé si tiene chamacos, pero alguien va a repartir esos cómics En mi testamento hasta el día que yo me muera quiero quincinero en todos mis cómics Quémenme encima de los cómics a la chingada Entierrenme con los cómics Yo pediría eso, si tuviera una colección así de tantos cómics o de tantos libros o algo así Quémenme encima de eso Sí, quiero que mis cenizas se combinen con mis cómics, güey Y que me guarden en un de estos, en un barril para fermentar vino Todas las cenizas de los cómics y yo ahí revueltos Ay, si lo quieren beber, lléguenle Güey, pero sí, a la madre es un chingo Bueno, no tengo 95 mil de nada y yo así Más que células, pon tú Sí, pelos Pelos, no, ni tanto, ya no No creo que alcance No, 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 ya no, ya no alcanzó Ok, bueno, ya terminó el dato freaky Ahí quedó la sección del dato freaky, güey Si tienen ustedes un dato freaky ahí de cómics pueden dejarnos en los comentarios Y ahora vamos allá para terminar Para terminar el podcast, güey, vamos a mandar unos saludos para las personas que han donado Que nos han mandado un súper gracias El primer saludo va para siempre Así se llama, siempre con Z Ah, siempre Siempre Ok Se llama siempre, güey, nos mandó 20 pesotes ¡Eso! Me cae bien el vegeta norteño, dice ¡Ah, huevo, cariño! Vamos ahí Brillante corazón Un saludo ahí siempre Ah, no, dije otro opening que ni el caso, güey Bueno, un saludo siempre Muchas gracias por los 20 pesos Siempre Y Alex Hertz manda 2 dólares ¡Ah, dólares! Un saludo a Alex Hertz Muchas gracias por Alex Hertz Hertz, ok ¿Qué dice el buen Alex? No es, pues del episodio del pasado, del episodio pasado Nos manda No es superhéroe ni personaje de anime Pero cómo me caga la niña de Trento Busan Ah De Trento Busan, güey Estaba muy chingona Si yo estuviera en la película, sí la aviento a los zombies Güey, pues es que es la niña que tienes que rescatar, ni modo A mí no me caía tan mal A mí me gustó mucho esta película A mí cualquiera Si el personaje tiene Si el personaje no es Sanya o el príncipe Boji Todos me caen gordos, güey Ay, mi príncipe Boji Todos los niños me caen gordos Menos Sanya y Boji, güey Ay, ay, ay Bueno, ya lo vimos en el debate Pero bueno Oye, sí, muchas gracias a... ¿Cómo se llama, perdón? Alex Hertz Alex Hertz Alex Hertz Muchas gracias Dos dólares o te mando Muchas gracias Eso Y el último saludo va para Emero Otra vez, güey ¡Venga, Emero! Nos mandó 50 pesotes bolivianos Y nos dice Buen domingo para ver los friquitones Es un duelo a mu... Ah Buen domingo para ver los friquitones En un duelo a muerte con cuchillos El debate destructivísimo se mira sabrosón Saludos, mis grasosos Eh, quizás regresa el debate destructivísimo Posiblemente Porque tú chila la dinámica Sí, sí, sí Pero tenemos que encontrar uno En donde de verdad No estemos de acuerdo, ¿no? Entonces Muy probablemente va a ser otro anime Posiblemente sí Va a ser más en anime Sí, sí, sí Y duelo a muerte ¿Sabes de dónde sale la referencia De duelo a muerte con cuchillos? De Yuyu Hakucho, güey Del anime que te dije Precisamente hiciste esa misma cara Y esa misma Duyuyu Hakucho Es un anime de El esposo De la que hizo Inuyasha Y también hizo Ranma, creo Ese güey también es mangaka E hizo Yuyu Hakucho E hizo Slam Dunk Si no me equivoco Ah Ese mismo güey Interrozante Sí, sí, sí Bueno, pues un saludo para Emero Muchas gracias por los 50 pesos Creo que me equivoqué de ese dato Pero ¡Ey! Pócale dinero ahí Y digan Pinche va tu pendejo Bueno, pues muchos thank you Ya se la sabe, raza Si quieren que los leamos aquí Que les mandemos un saludo Mánden un súper gracias Que así ayudan a financiar La gasolina del carro Este güey Que vive bien lejos Ah, tú vives bien lejos Cabrón No, tú vives bien lejos No, tú vives bien lejos El estudio está aquí güey Aquí está la mata Bueno Esta es la meca de la irreverencia Aquí está la meca de Frikitones La meca de Frikitones Sí, definitivamente La meca de Frikitones Muchas gracias Muchas gracias por sus super thanks Sí Ahí luego Si hicieron suficientes super thanks Un live Para que caigan unos poquillos más El live de Frikitones De alguna celebración Ahí como no Ya que nos acerquemos más a los 50 Sí Ya le vamos a traer una sorpresa El episodio número 30 Por ahí más o menos Ah, mira Ni yo sabía eso Le vamos a traer una sorpresa Sí, sí, sabes Pero ahorita te voy a recordar Perfecto Pero bueno Ya ahí quedó El episodio número 24 De Frikitones Muchas gracias por escucharnos Hasta este punto Yo soy Juan Gutiérrez Yo soy Jesús Torres Y nos vemos en un próximo episodio Bye Chao ¡Vaya el autocorón!